Una profesión fundamental que representa además un servicio público y la forma de vida de muchas familias. En ese sentido lo que están demostrando los taxistas hoy es dignidad y la defensa de un servicio público. Uber es una empresa de transporte, no lo dijimos nosotros, lo dijo el Tribunal Europeo de Justicia y por lo tanto tiene que cumplir las normas laborales y tiene que pagar impuestos aquí como todo el mundo. No se puede subvencionar con dinero público a multinacionales que no tributan en España, que parasitan nuestro sistema y que no cumplen las normas laborales de aquí y hay que favorecer que un servicio público como el taxi pueda seguir desarrollando su actividad y evitar la piratería en el sector.